Y en otras cosas en materia de seguridad, le informo que la señora María de Los Ángeles sufrió un accidente, esto ocasionado por un elemento de la policía municipal de la ciudad, esto al ir circulando por el bulevar Guerrero y Puente Machado, donde el oficial no respetó la luz en rojo y se impactó contra la Ford Explorer que conducía la mujer. Y bueno, pues esto vino a afectarle porque presenta hoy en día varios dolores, esto principalmente en la columna vertebral, además de que fue necesario el que ande con Collari. Mario de Los Ángeles. Sí, comentaros al respecto, sabemos que el día, en días pasados, una patrulla le chocó a usted su vehículo. ¿Qué fue lo que ha acontecido? Sí, el domingo, en la madrugada, yo venía del bulevar Guerrero hacia el McDonald's y la patrulla no respetó la luz roja, yo estaba en verde, me tocaba pasar a mí. Entonces él sí tuvo, si no hubiera tenido ese exceso de velocidad, él tenía tiempo de, o tan siquiera hubiera respetado la luz roja, ¿no? Es cierto que iba en apoyo, iba por una llamada, pero ahí tengo los testigos de que él prendió las luces ya que estaba, ya que casi se estrelló conmigo, de hecho ya me agarró a la mitad, o sea, en lo que es el cabellón, yo ya estaba para venir hacia acá a mi casa y él me impactó por el costado donde yo iba todo, la camioneta quedó destruida, está así, y me dio todo un giro total de la velocidad que llevaba la patrulla, mi camioneta quedó hacia Tijuana otra vez, o sea, que dio el giro y todavía me impactó por el otro lado. Entonces ya vinieron la ambulancia y nos llevaron a los dos a la Cruz Roja y a él no le pasó nada, porque yo escuché, a él sí llegando lo atendieron bien y todo, hasta en silla de, o sea, bien, con todas las atenciones, le tomaron sus placas de radiografía, a él no le salió ninguna lesión, yo escuché cuando le dijeron, y una policía, una muchacha güera alta, pasaba cada rato por mi cama y se reía, se burlaba pues, y yo escuchaba como que se besaban ahí a un lado de mi cama y yo estaba con, yo tengo un dolor muy fuerte ahorita, mi esposo y yo acabamos de llegar con el traumatólogo y me dijo que está bien severa mi lesión, en la columna y en el cuello, entonces la mamá de él, pues sí, pagó la radiografía, me compró esto que traigo en el cuello, pero, o sea, no, a mí no me atendieron pues como era, porque me dijeron ahí que solamente me podían estabilizar y si no traía el dinero para la radiografía, no, pues no podían hacer nada en la Cruz Roja, y hasta que llegó mi mamá, pudieron hacer algo por mí, pues yo no aguantaba el dolor y a él le dieron todas las atenciones, a él de hecho, cuando lo sacaron de ahí, lo sacaron en silla de ruedas, como, o sea, le pusieron todo en charola de plata, a pesar de lo que hizo, pues, porque yo escuché cuando el perito le dijo que él era el culpable, que él era el culpable porque no, que estaba bien que iba en un apoyo, pero también hay que tener precaución, y el policía se llama Gilberto Quiroz González, creo que tiene 23 años, y pues yo pienso que una persona así está para salvar vidas, no para matarnos, y pues casi, casi, pues casi ahí yo ya andaba perdiendo la vida, y pues yo ni siquiera no, pues no venía bajo la influencia de nada, yo venía de, de traer a mi hijo, de llevar a mi hijo al trabajo. ¿Pero en el seguro se lo van a pagar su vehículo? Pues, pues ya ve que es una serie de requisitos, ya está una, y me dejaron una tarjeta, entonces, primero es por lo mío, por mis lesiones, yo no le otorgué el perdón, y se lo voy a otorgar hasta que yo esté bien, porque yo estoy bien lesionado, ahorita me acaban de decir. ¿Y ahorita dónde se encuentra? Pues ayer todavía estaba ahí en la, allá en el Ministerio Público, estaba, creo que estaba en calidad de detenido, parece que me dijo el licenciado. Gracias.